Se que yo ya te perdí De que no sirve o amarnos tanto Si un día fuese mío Con tu traición lo vas matando Muy buenos días amigos, ya estamos con ustedes, amigo yo soy Ricardo Quispe Para compartir por supuesto con el programa Consorcio Mi Casa Como siempre trabajando por nuestra identidad, por nuestra música, por nuestra cultura Y que mejor en este mes del aniversario, compartiendo en el restaurante Campestre Mi Casa Con lo mejor de nuestra gastronomía Que llegan pues a disfrutar, a compartir, nuestros grandes amigos de los diferentes lugares del Perú De la costa, la sierra y la selva A pasar una tarde sin igual en el restaurante Campestre Mi Casa Y así rápidamente arrancamos ya Le damos curso a la música Con una hermosa mujer Que viene pues causando sensación en los diferentes acontecimientos Y en los diferentes escenarios Recorriendo la costa, la sierra y la selva Para ustedes amigos, llega del departamento de Ancash De provincia de Sivas Para ustedes Y aquí está Nadia Lozano Vamos arriba Indarables Señoras y señores Acomas canciones Un día que de amor fue de alegría Escucha Un día que de amor también fue de gracia Dos más Un día que de amor fue de alegría Un día que de amor también fue de gracia Eso Llegué, me escogré y lo conocí Llegué, me escogré y me enamoré Dos Llegué, me escogré y me enamoré Que bonito eres Que precioso eres Tú, mi amor Yo seré para ti Que bonito eres Que precioso eres Tú, mi amor Rigo Tú serás para mí Eso Un día que de amor ¿Qué pasó? Que de alegría Pero que el día que de gracia Eso Llegué Rigo Ahí Un día que de amor Que consentimiento Para este corazón Para este corazón Yo viajando Yo viajando solo por ti Mejor Si yo fuera por ti No viajo Rigo Sigue Eva Otra Un día que de amor fue de alegría Un día que de amor También fue de desgracia Así es Dile Un día que de amor fue de alegría Un día que de amor también fue de desgracia Salud 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 Llegué Esto de Y lo conocí Toma Llegué Esto de Y me enamoré Rigo Yo le dije Yo le dije Cien Que bonito Que precioso eres tu Mi amor Tú serás para mí Rigo Rigo Que bonito Que bonito eres Que precioso eres tu Mi amor Yo seré para ti Rigo Si Yo me fui Te dejé La tristeza que me acabó Dos Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Sigue, sigue Te dejé La tristeza que me acabó Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Ajá Rigo Regresaré Y que más Te amaré Hasta morir Gracias mi amor Sola tu corazón Eso es extraordinario La grandiosa presentación De Nadia Lozano Un joven talento Un joven Voz extraordinario Que viene incursionando Con categoría Con punto honor En nuestra música Folcórica Y que mejor compartiendo En el restaurante Campestre en mi casa Con toda la linda gente Que están arribando A horas De las 10 sin punto De la mañana Ya estamos ya todo listo Para compartir Con lo que es nuestra rica Gastronomía Solo Única y exclusivamente En el restaurante Campestre en mi casa Y por ello Gratitud a toda la linda Gente que están llegando Que se vienen Identificando Con el restaurante Campestre en mi casa Y que mejor también Con el programa Consorcio mi casa Que se tramite a través De Vez Cable Perú Los días viernes A las 6 sin punto De la mañana Y los días sábados A las 9 Sin punto De la mañana Gracias amigos Por estar con nosotros Como siempre De lo que está Ocurriendo con el programa Consorcio mi casa Y para ustedes amigos Gratitud inmensa De parte de nuestra Gerencia General De restaurante Campestre en mi casa Rápidamente Vamos a darle curso A la música Para ustedes amigos Una orquesta extraordinaria Que arribó Al restaurante Campestre en mi casa El domingo Que nos causó Una sorpresa sin igual Una sorpresa maravillosa Y por ello estamos Muy contentos Feliz Con esta extraordinaria Orquesta Y aquí están Los hermanos Remigio Desde Huánuco ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Vamos Barú! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ripo! ¡Y eso! ¡Mierda cómo dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, mami! ¡Pero gózalo ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Acércate! ¡Ahí! Tú me pides que te olvide Tú me pides que te aleje Sin embargo yo no puedo Olvidarte, vida mía ¡Hola! ¡Vamos arriba! ¡Cucha! Tú me pides que te aleje Tú me pides que te olvide Sin embargo yo no puedo Olvidarte, vida mía ¡Vida mía! ¡Vida mía! ¡Eso! Pasan días yo te extraño Pasan noches yo te sueño Sin embargo yo no puedo Olvidarte, vida mía ¡Epa! ¡Ripo! ¡Ripo! Pasan noches yo te sueño Pasan días yo te extraño Sin embargo yo no puedo Olvidarte, vida mía ¡Salud, salud! ¡Ripo! ¡Bravo Wendy! ¡Cuál es el saludo de mi vida! ¡Ajá! ¡Estraño mi amor! ¡No puedo olvidarte! Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, eso, eso, goza, goza Mami, otra vez, goza Mami, goza Mami, goza Mami. Ahí, ahí, toma, 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 eso, 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 vamos Arriba. Tú me pides que te olvides, tú me pides que me alejes, si algo yo no puedo, olvidarte de la vida mía. Tú me pides que me alejes, tú me pides que te olvides, sin embargo yo no tengo, olvidarte de la vida mía. Tomás. Pasa noche yo te extraño, pasa día yo te sueño, sin embargo yo no tengo, olvidarte de la vida mía. Tomás. Pasa día yo te extraño, pasa noche yo te sueño, sin embargo yo no puedo, olvidarte de la vida mía. Ahora, sigue. Mi corazón sigue por ti, latiendo sigue por su amor, yo te juro, olvidarte mía, nadie te ama, eres como yo. Mi corazón sigue por ti, latiendo sigue por su amor, yo te juro, olvidarte mía, nadie te ama, eres como yo. ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! Extraordinaria participación. Yo lo decía, lo comentaba antes de presentar a este extraordinario orquesta que llegó al restaurante Campestre de mi casa para causar sensación, para llevarse por supuesto al bolsillo toda la linda gente que han estado compartiendo con nuestra rica gastronomía de tempranas horas y por ello han llegado a causar sensación esta grandiosa orquesta de los hermanos Remigios de Huánuco, maravilloso. Y así están llegando nuestros artistas, las nuevas voces que vienen causando sensación, que ahí están esperando una oportunidad para que puedan hacer conocer su canto, su música y para ello pues estamos nosotros compartiendo con ustedes en el restaurante Campestre de mi casa y que mejor a través de Vez Cable Perú, Canal 3, con el programa Consorcio Mi Casa. Un saludito especial, así están llegando pues al restaurante Campestre Mi Casa, la gran familia de los diferentes lugares del Perú, la gran familia Espinosa, encabezada por nuestro gran amigo Juan Carlos, Manuel, la presencia también de nuestro gran amigo Dora y toda la linda gente de Huáscar San Juan del Urigancho que han llegado a disfrutar nuestra rica gastronomía. Gratitud a nombre de nuestra gerencia general, el señor Rodrigo Salazar Cruz, a toda la gran familia que está llegando, que se viene identificando con el restaurante Campestre Mi Casa. Y aquí está otro éxito para ustedes amigos, para toda la linda gente que están con nosotros compartiendo a esta hora de la mañana, para todos los grandes amigos que nos siguen a través de Vez Cable Perú, Canal 3. Para ustedes, Mari Corazón, otra banuqueña que viene causando sensación, con mucho amor y cariño. Aquí está, Mari Corazón. ¡Sí! ¡Mari, el programa Consorcio Mi Casa! ¡En el escenario! ¡Mari Corazón! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con cariño y amor! ¡Rico! ¡Sí! 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 Si te hubieras conocido antes, antes de que seas prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. ¡Así es! ¡Dile! Si te hubieras conocido antes, antes de que seas prohibido, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. ¡Rico! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Si te hubieras conocido antes, antes de que seas prohibido, nos amaríamos por siempre, sin escondernos de la gente. ¡Toma! 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 ¡Eso! 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 Tú eres amor ajeno y que tú eres amor ajeno y que yo soy tu amante! ¡No me importa que hable y no que me tristiquen, te siguen queriendo! ¡Eso! ¡Epa! ¡Rico! ¡Sí! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡En el escenario! ¡Marí Corazón! ¿Cómo se baila, Mari? ¿Cómo se baila? ¡Eso! ¡Ventecita! ¡Rico! ¡Epa! ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mari Corazón! ¡Una hermosa mujer desde Huánuco para compartir, para disfrutar única y exclusivamente en el restaurante Campestre Mi Casa! Así llegan las nuevas voces de Metafelcor Nacional. Invitando también para el domingo 28 y para 29, estamos compartiendo con toda la linda gente que llegan al restaurante Campestre Mi Casa y por ello está todo listo con una cartelera extraordinaria y una cartelera diferente donde estaremos compartiendo a partir de las 10 en punto de la mañana el domingo 28 y 29. Ahí disfrutamos de lo que es la parada militar, disfrutamos del aniversario patrio con toda la linda gente de los diferentes lugares del Perú, de la costa, la sierra y la selva para primero compartir con lo que es nuestra rica gastronomía como la rica pachamanca, picante de cuy, trucha a la parrilla, los ricos chicharrones, los ricos carneros al palo y lo mejor de nuestro caldo de patasca y lo mejor por supuesto lo que es nuestra caldo de cordero. Única y exclusivamente ¿dónde? en el restaurante Campestre Mi Casa. Ahí nos esperamos para festejar el aniversario patrio y que mejor con música en vivo, con un show en vivo, única y exclusivamente en el restaurante Campestre Mi Casa. Y aquí llega para ustedes amigos una hermosa mujer. ¡Ah! También está de aniversario. Ah no, está de cumpleaños la chica conquistadora Lidia Romero. Una mujer trabajadora, una mujer coraje que viene pues con mucho cariño, con mucho ahínco que viene pues incursionando en lo que es nuestra música folclórica y con bastante categoría con punto de honor que viene pues recorriendo los diferentes lugares del Perú cuando tiene la oportunidad de llevar su canto, su música a otros lares de nuestra patria. Y por supuesto aquí viene para ustedes amigos desde el departamento de Ayacucho, desde la ciudad de 33 iglesias, Huanta, Perú. Y aquí está Lidia Romero. Dos cervezas quiero tomar para olvidarme de este amor. Dos cervecitas quiero tomar para olvidarme de este amor. Es el momento que me engaño y abandono por otro año. Es el momento que me engaño y abandono por otro año. ¡Sabor! ¡Eso! Dos cervecitas quiero tomar para olvidarme de este amor. Dos cervecitas quiero tomar para olvidarme de este amor. Es el momento que me engaño y abandono por otro año. Es el momento que me engaño y abandono por otro año. ¡Que malo! ¡Que malo! ¡Que malo! Hacia así,… ¡Eso! Vamos hacia la cervecitas… Ahora… Alriba la Brian. Revito… Viste… ¡Toma! Eso! ¡F sofantan giantos! Toceras meses quiero tomar para olvidarme de este amor de sudden alguna. Toceras meses quiero tomar para olvidarme de este amor. para olvidarme de ese amor, ese otro que me engaño, me abandono por otro amor, ese otro que me engaño, me abandono por otro amor, ese otro que me engaño, me abandono por otro amor, ese otro que me engaño, me abandono por otro amor, y y y y y y y y Los compañeros de mi Toma Por donde tú siempre te encuentras En la tiza bocina Ajá Ahí Sigue, sigue, sigue Ringo Otra vez Vamos pica y nos rosa Toma, toma, toma Pícalo, pícalo Así como tú lo sabes Hey, ay Toma Silve Silve Y así vamos Otra Eso Así, así, así Alegría, alegría Toma Y quién quiere conmigo Quién quiere conmigo Nadie quiere, sí vamos Jajaja 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 Romero La chica conquistadora De Ayacucho Guanta Perú Está de cumpleaños El día 28 de este mes En el local Rico Perú En Huachipa Están llegando por supuesto La presencia de Alia Arana Selena Omonte Elizabeth Tinko La chica Tormenta Y una cartelera Extraordinario Para festejar Los cumpleaños De Lidia Romera Tu chica conquistadora Y así Continuamos con más éxitos Con el programa Consorcio Mi Casa Para toda la linda gente Que siempre están llegando Al restaurante Campestre En mi casa Nuestros grandes amigos De Ciudad Imperial del Cusco La linda gente de Cajamarca Nuestros grandes amigos De Arequipa La linda gente El Cerro de Pasco La linda gente De Ayacucho Y aquí está Una hermosa mujer Para todos Los grandes amigos De Ciudad Imperial del Cusco Ella es Lucerito Imperial La linda gente de Cajamarca La linda gente de Cajamarca La linda gente de Cajamarca El Cerro de Pasco Salud 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 y el papel del soltero baila, goza y el pilón ya es muy soltero otra arriba las mujeres, arriba las mujeres y arriba las mujeres todas están las mujeres y arriba las chicas solteras y más arriba los garones y hacia arriba y hacia arriba arriba las marchas manos derriba bueno pues en las razas sigo no pensarías a vos de bailarle Ei sigo dos de bajadores los진 Y me dicen que no me quieren Y me dicen que no me quieren Pero sé que no me quieren Y la llamo y no quieren ¡Tómalo! Y me dicen que no me quieren ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Epa! Venga poncito ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te voy a vivir! Venga con los brazos ¡Muy rico! ¡Esta woteci lagla! ¡Uelo, uelo! ¡Arriba! ¡Ey! ¡VOina el sol! ¡Uécentos! ¡Muyébelo! Adiós! Arriba la rica, a ver, al salir del busco Bájalo ¡Ey! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Zapatea! 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 ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Esa huequecita! ¡Salud! 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 ¡Dos más! ¡Ey! ¡Muchasita imperial! ¡En el escenario! ¡Pero vamos recorriendo con todo el Perú! ¡Así es! ¡Duro, duro, 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 duro! Continuamos con el programa Consorcio Mi Casa a través de Vejable Perú Canal 3 para toda la linda gente que nos siguen, por supuesto. Gracias a nuestros grandes amigos de todo San Juan del Urigancho, la linda gente de El Callao, nuestros grandes amigos de Ventanilla, la linda gente de Mi Perú, que nos siguen, por supuesto, a través de Vejable Perú. Y qué mejor, nuestros grandes amigos de Manchay. Gracias, gratitud, que están llegando a Restaurante Campestre Mi Casa para disfrutar con lo que es nuestra rica gastronomía. Por ello, desde acá, nuestro agradecimiento a todos nuestros grandes amigos que nos siguen los días domingos y también a través del programa Consorcio Mi Casa a través de Vejable Perú Canal 3. Vamos a continuar con lo que es la parte musical para ustedes, amigos. El domingo tuvimos una sorpresa extraordinaria, con un joven talento que viene causando sensación por donde pasa, por donde recorre, por donde llega a participar con su canto, la forma como viene interpretando cada uno de sus éxitos. Desde el departamento de Huancayo, para cada uno de ustedes, amigos, y en especial para nuestros grandes amigos huancainos, que llegan al Restaurante Campestre Mi Casa para disfrutar con esa grandiosa presentación de Catiana Orey, con mucho amor para ti. Una chica joven, talento extraordinario, y así llega al Restaurante Campestre Mi Casa. Con mucho cariño, Catiana Orey para ti. ¡Epa! ¡Toma! ¡Rigón! ¡Ahí! 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 ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos arriba! ¡Sigue, sigue! ¡En el escenario! Catiana, Catiana, Catiana! ¡Cogé! ¡Cogé! ¡Sígué! ¡Toma! ¡Estás rinando! ¡ Delaware! ¡Vamos arriba! ¡ dużo fresco para mi lengua! ¡¿Por qué?! ¡Porque! Quiero ser parasía en el Lockdown... ¡Nos queremos! ¡DMM! ¡Salud! 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 Quítame la vida ¡Toma! ¡Sigue! ¡Ya no quiero Lola! ¡Ya no quiero Lola! ¡Toma! Quítame la vida ¡Ya no quiero Lola! ¡Vale! ¡Lola! ¡No quiero Lola! No quiero Lola! ¡Pero si no sufre! ¡Lola por la mano! ¡La gana! ¡Ju zaúl Sido! ¡Toma! ¡Si! ¡Si! ¡Toma! ¡Que российadora! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! Arriba, arriba Ay Dios mío, porque por mí Porque yo quiero ser que tiene tu herida Llena de tus tantas leyes Tantas Es mi peluque, es mi peluque Es mi peluque, es mi peluque Quítame la vida, cortame las venas Yo no quiero llorar, no lo quiero vivir Quítame la vida, cortame las venas Yo no quiero llorar, no lo quiero vivir ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¡Ahí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ribón! ¡Eso! ¡Vamos a la casa! ¡Ale, conciente a mi casa! ¡Gracias por esta oportunidad! ¡Vamos a respirar a su fuma! ¡Vamos!